Hola, yo soy Ezequiel y bienvenidos a un nuevo video de Mercado de Pase de Peñarol Esta actualización prácticamente diaria que estamos haciendo de cómo va básicamente el mercado de Peñarol en estos días Hoy venimos con bastante información, parece que está caído el fichaje de Aquelova a pesar de que ayer se parecía lo contrario Algunos juveniles que se van, una posible negociación con River por un campeón del mundo sub-20 Y más en este video, los invito a que se queden y lo vean completo Y como siempre, si dan like, se suscriben, comparten el video, saben que me ayudan un montón Y bueno, ahora sí los voy a dejar con el video Bueno, vamos a empezar hablando del tema de los juveniles que se pueden ir El primero de ellos, Randall Rodríguez, un jugador que muchas veces ha hablado ya de su posible partida Se habló en su momento de Real Madrid, últimamente se habló de Platense de Argentina Y tenemos aquí información de Wilson Méndez que dice Randall Rodríguez tiene posibilidades de ser transferido por Peñarol para salir en este periodo de pases O en el de mitad de año, finalmente esta novela que se ha armado con Randall Rodríguez parece que va a terminar de la peor Manera que es que el juvenil no va a poder cumplir ese sueño que tanto parece tener O que él expresa que tiene de poder ser el arquero titular de Peñarol Condiciones para mí tiene, el tema es que o no se le da la oportunidad O lo ven muy verde quizás el técnico Porque es como lo que me pasaba con Derritis, que han pasado tantos técnicos y no le han dado oportunidades Tanto a Derritis como a Randall Rodríguez que uno no le queda otra que pensar que no están para ser titulares en Peñarol Se habló mucho de aquel error que tuvo contra Paraguay en este preolímpico sub-23 Pero bueno, son cosas de un jugador que tiene 20 años y no juega nunca Entonces es normal que pueda tener ese tipo de errores como el que tuvo o los que tuvo contra Paraguay en el preolímpico Pero a mí me gustaría que se le diera la oportunidad para yo poder verlo y yo decir Tenía razón Aguirre, tenía razón Darío Rodríguez, tenía razón Alfredo Arias Y todos los técnicos que decidieron no poner a Randall Rodríguez Cuando uno pensaba que tenía las condiciones como para jugar en Peñarol El segundo de ellos El centro delantero Santiago Díaz tiene grandes posibilidades de salir de oficial cap Préstamo a River Plate Y tenemos también esta información que es también sobre el tema de Santiago Díaz Se va al darcenero de Info Cup Santi Díaz se va a préstamo a River Plate para agarrar minutos Suerte en el campeonato de romperredes Peñarol intentará una gestión similar a la de Cepillo González Con Juan Cruz de los Santos Extremo izquierdo, hoy solo charlas Esto es lo que decía yo, el campeón del mundo sub-20 Juan Cruz de los Santos Que tuvo una participación bastante buena en el mundial sub-20 Que es un jugador que al parecer interesa en Peñarol para poder reforzar esa punta izquierda Peñarol necesita Para mí sí o sí, un extremo izquierdo El cangrejo Cabrera no me gusta demasiado Darias vino de hacer un gol el partido pasado Pero a mí no me termina de convencer Entonces para mí hay que traer un puntero izquierdo Juan Cruz de los Santos es una buena opción Un jugador con posibilidades de reventa Más allá de, como dice acá, que se puede hacer algo parecido al Cepillo Con el Cepillo nos quedamos con un porcentaje muy bajo de su ficha Suponemos que con Juan Cruz de los Santos pasaría algo parecido Así que no nos quedaríamos con un porcentaje muy alto de la ficha Pero sí es un jugador que te puede dar rendimiento a día de hoy Y quizás algún peso te puedes quedar en el futuro Si es vendido al exterior o a Europa Más que nada, que son las ventas más fuertes o más altas Así que ya saliendo del tema de los juveniles Nos metemos de lleno en el tema del video Y vamos a estar usando esta noticia de am.com.mx No sé el diario, pero es de la cuenta de Twitter de César Luis Merlo Una cuenta que hemos usado bastantes veces para hablar en el canal Que bueno, se ve que hace como hace Wilson Mendes por ejemplo En Caras y Caretas que tiene publicaciones en este diario César Luis Merlo Y dice Exclusivo Aquiloa es refuerzo de los cholos de Tijuana El africano Aquiloa aceptó la oferta de cholos Y en breve estará listo para jugar en la Liga MX El africano Aquiloa es nuevo refuerzo de cholos de Tijuana A partir de clausura 2024 de la Liga MX Super Deportivo ha podido confirmar que Loa aceptó la oferta de cholos Y descartó jugar en Peñeral de Uruguay Club que se le había acercado hace unos días El jugador valoró las ofertas y se decidió por México Donde ya ha vivido buenos momentos con la camiseta de Monterrey, Mazatlán y Querétaro El atacante firmará un contrato de 3 años con cholos que compra su contrato en definitiva Este medio también sabe que de hecho Loa ya está en México para sumarse a los cholos Que tratan de reaccionar en un complicado arranque de campaña Es algo que yo había hablado en su momento de que Aquiloa Bueno, en su momento no, en el video de ayer que salía esta noticia Que Aquiloa podía preferir México no solo por la plata Sino porque ya había jugado mucho tiempo en México Y es una liga que conoce, un país que conoce Y esas cosas siempre son muy importantes en las negociaciones Pero tenemos también información de Uruguay Fichaje que dice De Peñarol todavía no recibieron la notificación por parte de Aquiloa Y su agente que el jugador eligió jugar en cholos El director deportivo Alayes ya tenía planificado ir a esperarlo al aeropuerto de Carrasco Mañana a la hora de su llegada al país Insólita la situación Yo supongo que ya estará definido igual Esto de que Aquiloa irá a jugar a México No sé si no ha hablado todavía con Peñarol Pero si no lo ha hecho lo hará Probablemente mañana Que sería la fecha en la que llegaría el país Hablará con Peñarol y les dirá que decidió jugar en México Tendrá sus razones Las que yo dije primero que nada la plata Segundo que por ahí muchos ven a México como un pase O como una liga más vendible Una liga que tenés más posibilidades de llegar a Europa Yo no sé si están así Pero bueno, muchos lo ven de esa manera Entonces también es un paso Por ejemplo los jugadores de Uruguay ven como un paso muy grande Ir a jugar a México Entonces también eso está sobre la mesa Y como digo también que ya ha jugado mucho tiempo al México Varios equipos Le ha ido bastante bien Y bueno, ya conoce el país Ya conoce la liga mexicana Y bueno, todo eso lleva a que decida jugar en México Pero acá nosotros lo que nos tenemos que fijar es Las negociaciones que hace Peñarol Cuánto plata lo habrá ofrecido Peñarol Que no es un equipo hoy por hoy Que se destaque por ofrecer buenos contratos Pero bueno, como digo Finalmente aquel Loba lamentablemente no llegará Peñarol Como yo decía en mi video pasado Para mí no es que sea un clase A Pero era un jugador que podía sumar muchísimo A la delantera de Peñarol Como digo, Maxi Silvera para mí es un gran jugador Pero yo lo veo más tirado atrás Más como una especie de doble 9 Yo lo veo más como si fuera un 10 Digamos a Maxi Silvera Entonces yo lo veo como una especie de doble 9 Con un delantero más goleador Como podría ser quizás aquel Loba O en el mejor de los casos Obviamente Maxi Gómez sería Una gran opción de dupla de 9 Ya hablamos del tema de Maxi Gómez en el video pasado Si no lo vieron se los voy a dejar en una anotación por acá Los vimos ayer a la tarde Así que bueno Redondeamos con el tema Aquel Loba no va a llegar a Peñarol Y bueno, Peñarol tendrá que ir a buscar otro delantero en otro lado Finalmente veremos qué pasa con Maxi Gómez Pero si no Peñarol tendrá que reforzarse de otra manera Y en esa delantera Más viendo lo que veíamos al principio De la salida del equipo de Santiago Díaz Que te podría dar una mano arriba Pero bueno Finalmente no jugará esta temporada con Peñarol Así que bueno Peñarol tendrá que sí o sí Salir a buscar otro delantero centro Para reforzar el ataque de cara A lo que va a ser el Campeonato Uruguayo Y obviamente la Copa Libertadores Que es lo más importante yo creo para todos nosotros Bueno, básicamente hasta acá el video de hoy Como siempre Saben un like en la suscripción Se agradece un montón Ya somos más de 1700 Se pueden suscribirse Saben que me vayan un montón Compartiendo el video Obviamente también Dejando un comentario Para que el video se vaya compartiendo más Así que bueno Como digo Un like en la suscripción Se agradece un montón Y nos vemos en la próxima Vamos a Peñarol Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!